En Movimiento Ciudadano lo que consideramos, y asumiendo como propias el llamado a la sensatez y a la prudencia que hizo aquí el líder de la mayoría, es que lo más sensato y lo más prudente para este Senado de la República es despejar por completo y de una vez por todas el fantasma de la militarización que ha impulsado el Presidente de la República. No las oposiciones, no quienes estamos en contra desde hace varios meses de una iniciativa de esta naturaleza, sino quien ha decidido de manera inexplicable cambiar de opinión y quien ha confesado que lo que quiere es que la Guardia Nacional, que constitucionalmente debería ser una guardia de carácter civil, por capricho y por su razón se convierta en una guardia militar. Por eso le pedimos, le exigimos a la mayoría que el día de hoy concluyamos la discusión, que no se retire ninguna minuta, que vayamos a la votación y que le demos certidumbre al pueblo de México de que nadie quiere militarizar al país. Por lo que estoy viendo en este pleno, tenemos el respaldo absoluto de quienes han manifestado esta posición de que tenemos los votos suficientes para bloquear esta reforma constitucional. Y por eso no vamos a dejar de señalar y de insistir que lo que más conviene es concluir esta discusión el día de hoy. Por una razón muy elemental, porque aquí se ha puesto sobre la mesa distintas alternativas que complementan esta discusión. Y lo que ha dicho Movimiento Ciudadano desde un principio es que lo que deberíamos estar discutiendo aquí no es el quinto transitorio que amplía justamente los márgenes de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo que deberíamos estar discutiendo es por qué el gobierno federal se ha negado durante casi cuatro años a cumplir con el séptimo transitorio constitucional que lo obliga a fortalecer a las policías estatales y a las policías municipales. Ese es el debate que deberíamos estar dando en este pleno. Yo me permitiría recordar, este mismo Senado de la República, en un acto de responsabilidad y de congruencia, le otorgó al gobierno federal, a la mayoría que gobierna por lo pronto este país, todos los instrumentos para que le hiciera frente al problema de la inseguridad. Todos. Una reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Legislaciones secundarias que ustedes mismos propusieron. Y un plazo de cinco años que ustedes solicitaron. Ese plazo no se lo inventó nadie. No fue producto de un capricho. No fue una ocurrencia. Fue producto de un ejercicio de parlamento abierto del cual todas y todos nos sentimos muy orgullosos y fue producto de una solicitud de quienes en ese momento estaban encargados de enfrentar el tema de la inseguridad. Empezando por el titular del Ejecutivo Federal, el jefe del Estado Mexicano, de la mano con los mandos militares que estuvieron presentes en la negociación cuando se creó la Guardia Nacional y se hizo esta reforma. La pregunta es, ¿de dónde sale ahora la ocurrencia de ampliar el plazo? ¿Y con qué motivos? ¿Con qué elementos quieren que discutamos una ampliación del plazo cuando ni siquiera han dado la cara y han reconocido lo que tácitamente reconoce la apertura de esta discusión? Que el modelo de seguridad que la mayoría y que el gobierno federal impulsó y ha impulsado durante los últimos años ha fracasado rotundamente. Eso es lo que están discutiendo el día de hoy. Eso es lo que implica la discusión que están queriendo dar en este pleno. Por eso es que nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. No vamos a acompañar una iniciativa más llena de ocurrencias que no empiece por reconocer lo que cualquier demócrata que presume tener confianza y legitimidad de 30 millones de mexicanas y de mexicanos debería hacer con absoluta honestidad política, intelectual y moral. Reconocer que no sabe, que no entiende y que no imagina cómo salir del atolladero en el que hoy tienen a México. Porque lo más fácil, compañeras y compañeros, es echar culpas. Y lo que está proponiendo en el fondo esta iniciativa, de cuyo origen ni siquiera vamos a hablar, lo que está proponiendo esta iniciativa es prolongar una estrategia de seguridad fallida y seguirle cargando la mano a las Fuerzas Armadas de este país. No hombre, si echar culpas y trasladar responsabilidades no es la facultad del jefe del Estado mexicano. Al presidente de la República lo eligieron las y los mexicanos para que enfrente con madurez, con profesionalismo y con entereza la encomienda. Y no hay encomienda más importante que defender a las y los mexicanos del crimen organizado. Y si el presidente de la República, si el gobierno federal hoy siente que no puede, que lo diga y que pide ayuda. Porque hay todas y todos vamos a actuar con absoluta responsabilidad. Aquí nadie quiere que a México le vaya mal. Aquí nadie quiere que el crimen organizado siga ganando territorio. Lo que queremos son respuestas puntuales. Lo que queremos es que comencemos particularmente el presidente de la República y el gobierno federal por reconocer que no han podido, que hay que corregir el camino inmediatamente y que no confiesen un fracaso cuando todavía les falta año y medio, cuando menos, para enfrentar esta responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que en realidad han desperdiciado el tiempo y la confianza. ¿Dónde está el cumplimiento del séptimo transitorio constitucional? ¿Dónde están los apoyos y el programa de fortalecimiento a las policías locales, a las policías municipales, a las policías estatales? ¿Saben dónde está? En una más de las promesas incumplidas de este gobierno. En el basurero de la historia. Ahí está lo que han hecho durante todo este tiempo. Por eso, nosotros con absoluta autoridad y dignidad les decimos, el día que nos convoquen con seriedad a discutir la estrategia de seguridad pública, a combatir de frente a la impunidad, a tratar de darle respuesta puntual a las mexicanas y a los mexicanos, aquí vamos a estar. Desde Movimiento Ciudadano lo decimos con firmeza, no se equivoquen, sí hay opción en este país. Lo que hace falta es voluntad, lo que hace falta es imaginación, lo que hace falta es compromiso. De una vez por todas, reconozcan, reconozcan que hay que hacer un trabajo monumental para corregir el camino. Si ustedes lo hacen con humildad, con modestia, con honestidad, aquí vamos a estar. Pero si no, si se empeñan en seguir con una estrategia de seguridad fallida. Ocurrencia tras ocurrencia, aquí se van a topar con quienes sí queremos a México. Muchas gracias.